Una imagen en blanco y negro, en este caso le voy a dar una fotografía mía, como estáis viendo, estos son los ejemplos que ponen, devuelva la vida, fotos antiguas, la que voy a subir yo es de ahora, pero bueno, colorea todo automáticamente, ¿vale? Paisajes, como veis, ¿vale? Blanco y negro y tal, tengo una fotografía también de un paisaje que también la he hecho yo y a ver cómo se ve, ¿vale? También puedes, herramientas de eliminación de recorte con inteligencia artificial, rostro tal, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacer este de la fotografía en blanco y negro para pasarla a color, ¿vale? Vale, esta es la imagen que hemos subido, sería la original y este es el resultado, jeje, jeje, eh, bueno, la verdad es que el color está muy bien hecho, sí, ¿verdad? Porque esto sí que tendría que ser de color blanco, pero bueno, en principio, ¿vale? O un color más amarillo, por así decirlo, bueno, tengo aquí la imagen original, ¿vale? Que la voy a poner y ahí vemos la comparación un poco, ¿vale? Este es lo que ha hecho la inteligencia artificial, esta de aquí es la original y esta es la que le hemos subido nosotros, ¿vale? Eh, bueno, pues, bueno, dentro de lo que cabe está bien, o sea, tener en cuenta, a ver, que ha pasado una, y aquí hay una gama de colores bastante, bueno, que no es fácil pasarlo a color, ¿vale? O sea, porque hay muchos detalles y tal. Voy a probar ahora una imagen con un paisaje y demás y en esta, pues, veremos la diferencia, yo creo que la del paisaje lo va a tener mucho más fácil a la hora de pasarla al color, así que vamos a probarlo, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo, aquí donde pone cargar imágenes. Bueno, 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 o sea, mira, fijaros, esta es la original que le hemos dado, ¿vale? En blanco y negro, y esta de a color la he hecho incluso mejor que la original, ¿eh? O sea, me gusta más esta que la foto que hice yo original que estáis viendo aquí en esta parte. No sé qué pensaréis, pero la verdad es que veis como en el tema de paisajes y demás, aquí sí que se lo ha currado de más y mirad las nubes, el color y todo, el tono, bastante bien, ¿vale? Muy recomendable en el tema de paisajes, ¿eh? La verdad, sí. El tema de paisajes está muy bien. Y bueno, voy a subir otra que hice, ahí estaría, y es más que nada para probar lo que sería con el pájaro y demás, ¿vale? Ahí está la original, ¿vale? Y esta sería la hecha a color, ¿vale? Han hecho todo el paisaje, ¿vale? Le han puesto todo a un tono verde, ¿vale? En lo que es el pájaro, pues creo que no han modificado mucho, ¿vale? Igual el color de esta zona, pero ya estaría, y la original es esta que estáis viendo aquí, ¿vale? Pues bueno, dicho esto, pues nada, esta es la página donde podéis con inteligencia artificial pasar de blanco y negro a color, ¿vale? Esto te lo hacían programas como Photoshop y demás, pero ya veis que de una forma bastante rápida podéis descargarlo en HD, en formato PNG o JPG, ¿vale? Esto te lo hacían programas como Photoshop y demás, ¿vale? Bueno, este es un mejorador de anime, como estáis viendo, ¿vale? Simplemente le damos una imagen, la que queramos, y el programa nos lo edita, ¿vale? Mirad, por ejemplo, bueno, esto elimina el desenfoque de la imagen con tecnología, ¿vale? Incluso una imagen de una fotografía desenfocada, ¿vale? Súper amplificador tal, imagen, bueno, vale, pues le vamos a dar una imagen nuestra, ¿vale? Para que la mejore. A ver, en este caso le he dado esta imagen que me hizo la inteligencia artificial y mirad que... Bueno, 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 bueno. Os habéis fijado en el detalle, ¿verdad? O sea, mirad la calidad tremenda, o sea... Han mejorado la calidad considerablemente, también nos dan el removerador de fondos, ¿vale? Aquí, bueno, sí que es verdad que aquí no ha hecho la gorra del todo, pero bueno... Bastante bien, o sea, la calidad tremenda, o sea, esta es la original, ¿eh? La original ya en principio la veía bien, pero es que la... La restauración esta que han hecho aquí, tremendo, ¿eh? O sea... Bastante bien, la verdad. Muy recomendable, ¿eh? Muy, muy recomendable esto. Esta inteligencia artificial para hacer eso. Lo que le voy a hacer ahora es darle una imagen que no es anime, ¿vale? Es una imagen, una fotografía mía, ¿vale? Y a ver el tema de la calidad, cómo lo mejora, ¿vale? Vale, pues sí. Este sería el original y este la restauración, pero... Es que bastante bien, incluso lo restaura. Esto puede ser lo que estén utilizando últimamente, porque estoy viendo miniaturas últimamente en vídeos de YouTube de personas que salen bastante bien y creo que están haciendo esto, ¿eh? Están haciendo esto en sus miniaturas. Están poniendo imágenes de estas. Igual también es otra inteligencia artificial que hace lo mismo, pero con otro nombre. Pero que básicamente es lo mismo. Como estáis viendo, se ve como de otro estilo, ¿vale? O sea, mirad el tema de sobre todo los ojos, ¿vale? Fijaros. O sea, se mejora mucho más y es como más detallado todo, ¿vale? Pues bueno, nada, dicho esto, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Como veis, a mí en principio me parece bastante útil. Dejaré el enlace por aquí, en la parte de la descripción. En comentarios me podéis decir lo que queráis sobre este tema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!